Es de noche Juanito Live, toda la chamba manía presentes hoy Damas y caballeros, aquí iniciamos, buenas noches, odorizo ya Esto es un éxito más de mi compadre Giovanni Jiménez del sonido de Estailandia Y el grupo... La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana, Macao Aquí iniciamos, buenas noches Ya escuchaste, ese es el tema de moda Es el grupo Macao Que suenen los violines Aquí iniciamos, todo listo ya Vámonos con ritmo Todo el mundo baila Simón ese Aquí iniciamos, todo listo ya Esa noche Juanito Live Noche a la banda Aquí iniciamos, ya venimos, ya llegamos Hoy contigo nos reportamos Vámonos para el Cuba Ese Nacho, para el bandito, ese pinche diablito Dale instrucciones Toda la banda presentes, toda la banda presentes hoy ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Así iniciamos, buenas noches Esa noche para Charlie Ruiz Como dice Chulo los acordeones Chulo los violines Esa noche mi carnal aparca Toda la banda de antaño Ya presentes con el pinche de Estailandia Simón ese ¡Vámonos! ¡Vámonos con sabor! ¡Qué sabor! ¡Vámonos con ritmo bonito! ¡Saboroso! Sonido Simón mi parcero Mi hermano Mi paisano ¡Vámonos! ¡Es ese no olvides eso! ¡El Universo! Seminario Sonidero Se escribe famosísimo cable ¡Ese es el pinche Charlie Ruiz! ¡Es un pinche Sal Sonidero! ¡Vámonos con la! ¡Vámonos bonito! ¡Sabrosito! ¡No lo muevas tanto porque me apendejo! ¡No te me acerques tanto! ¡Se pega! ¡Es del Universo! ¡Es el Universo! ¡Sonidero! ¡Vámonos con la Charlie Ruiz! ¡Vámonos para! ¡Vamosísimo Beto! ¡Vamoso Juanito! ¡Ese Papalú! ¡Vámonos para el Juanito Live! ¡Ese cuero al lado! ¡Perro Charlie Ruiz! ¡San José Lagunas! ¡Doche de la Banda de Guerrero! ¡Qué sabor! ¡Chulo los acordeones! ¡Pasado con esfuerzo! ¡Y valentía! ¡Los has podido superar! ¡Hoy con ese día! ¡Dos humildes seguidores! ¡Todos los choyitos! ¡Te venimos a apoyar! ¡Vámonos para el Paúl! ¡Pepe! ¡Ese pichichuy! ¡Vale! ¡Soylo! ¡Darwin! ¡Ese mochomoy! ¡El poni! ¡Ese lino y el oso! ¡Puku chuli! ¡Chulino! ¡Ese chuli! ¡Vale! ¡Chivito! ¡Ese pichioso! ¡Cotoco! ¡Vámonos para! ¡Ese cocamaya! ¡Tanque Choki! ¡El ocho! ¡Ese pichido pincho! ¡Chayito! ¡Va la gente de San Antonio! ¡Ese pichico! ¡Mi chamaco! ¡El chile frito! ¡Toda la gente de Veracruz! ¡Sinmónese! ¡Ajá! ¡Echale mi Pauso! ¡Potencia Latina! Esa noche la leyenda viviente Fausto Salazar Potencia Latina Ya llegaron mis chamangos Todos los niños malos Tocha en la gran familia mexicana Malditos 13 Tocha en la gran familia Simón ese Ajá Ni se unió en Inicilandia Me aprecio hoy Desde el condado más pesado Barro más viejo Conocido Brighton Beach La Chorce Avenue Siempre presentes Nunca desaparecidos Las manos para mis gombas El Raba, Roku Es el Serby y el Keco Pantera Es el Maniaco y el Carlos y el Luco y el Junior Andoroya Es el Cuero Pachetes de Cris y Chacal Smoky Hasta la Chorce Avenue Toda la ubicación Panchitos Brooklyn Cafeteros Tocha en la banda Simón ese Tranquilito No pasa nada Ya llegó la organización Favey Anunciando su llegada Toda la gente del Correcuero Toca estéreo 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 Simón ese Mi Chamaco el Spice La gente de San Jerónimo Caleras Es de noche mi carnalito San Jerónimo Caleras Fue Sende Mi Chamaco el Spice Con el pinche de Zeylandia Simón ese Nos gusta tu ritmo Nos gusta tu sabor Por eso quiero mi saludo como procesador Con la voz de Mickey Mouse Cuando se encabrona Ando contento hijo Toda la banda presentes hoy Esa Peñita Smoky Esa Anita Lobo Bumpeye Es Marcos Humberto Miquelón Ivancito Quintana Hugo José Nito Hermanos Hernández Y Johnny Todos los que bandaron Con el Simón ese Hoy con Dice Gracias mi Chamaco el Spice Toda la banda que está con nosotros hoy en ese lugar Toda la sangre solidera presentes hoy El cordial saludo Muchas gracias A toda la gente que nos está acompañando Un gusto enorme estar con todos y cada uno de ustedes Estamos checando para que todo salga bonito Muchas gracias A mi carnal sonido Si ve